Muy bien, pues nada, dar la bienvenida a todos los que estáis conectados a esta webinar. Esta webinar la organiza el Grupo de Humanización y de Gestión Emocional, que como sabéis es un grupo más dentro de nuestros 20 grupos de procesos asistenciales, y se puso en marcha porque realmente los profesionales tienen un gran interés en la gestión emocional y el equipo directivo no puede ser menos. Cuando nos hicimos cargo de la dirección del Centro de Emergencias Sanitarias, teníamos clarísimo que teníamos que poner en marcha un grupo que estuviera en relación con la gestión de las emociones de los profesionales. Y bueno, qué mejor que unir ese grupo al Grupo de Humanización. El Grupo de Humanización es un grupo muy activo dentro del Plan de Humanización de la Consejería de Salud. El Plan de Humanización de la Consejería, como sabéis, lo lleva la responsable, la directora es Chelo Artero, que es la supervisora de enfermería del Hospital de Poniente. Y en ese plan de humanización hay algunas actividades donde nosotros somos una parte fundamental. Por ejemplo, la puesta en marcha del proyecto con la Fundación Ambulancia del Deseo, que probablemente esté ya activo a finales del mes de septiembre. Os comento para que lo sepáis, este proyecto va a poner en marcha una bolsa de voluntarios donde los profesionales del 061 podrán participar, no solo del 061. Y bueno, con este proyecto vamos a tratar de que cualquier paciente pues que quiera haber cumplido un deseo y que haga falta que ese paciente se traslade desde un hospital a donde él elija, pues con esa ambulancia y lógicamente asistido por profesionales preparados, pues lo va a poder hacer realidad. Es un proyecto muy ilusionante y nosotros vamos a estar ahí como parte muy activa y protagonista del mismo. También estamos siendo muy activos en el plan de acompañamiento de este plan de humanización y se va a empezar a trabajar para que los diferentes centros del Servicio de la Luz de Salud puedan acreditarse como centros comprometidos contra la violencia de género. Uy, perdón. Centros comprometidos con la humanización, disculpad. Y lógicamente ahí también vamos a estar nosotros, trabajando en ello. No solamente Mamen García Cazalilla, que es la que lidera el grupo, junto con José Antonio Morales, sino cualquiera de vosotros que desee colaborar con ellos. Ya os digo en colación a esto que en el mes de octubre se van a abrir los grupos de trabajo para el que quiera entrar o salirse de un grupo donde esté, pues lo pueda hacer. Y el grupo de humanización, pues estoy seguro que va a ser uno de los grupos donde más interés haya para que participen nuestros profesionales. Y bueno, ya una vez dicho esto, aunque luego José Antonio Morales pues hablará del programa de la webina, comentaros que sabéis que se pasó una encuesta a los profesionales para que un poco opinarais y dijérais cómo os sentíais en vuestra esfera emocional y tal. Y esta encuesta pertenece a un proyecto, un proyecto que lidera Alicia Arenas. Alicia Arenas es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y además este proyecto está respaldado por tres universidades. La Universidad de Sevilla, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Salamanca. Esta encuesta se pasó en diciembre de 2021, estuvo varios meses en nuestro escritorio y esta encuesta le respondieron 189 profesionales. Entonces creíamos que era lógico que los resultados de esta encuesta pues nos los trajera Alicia para que todos los profesionales del 061 los conocierais. Bueno, ya os contará ella, no voy a entrar yo en los resultados, aunque hay algunos pues que valdría la pena repasar y revisar, ¿no? Y son muy interesantes. Comentaros también que se pasó una encuesta a través del área de prevención, encuesta que trabajaron tanto Paqui Nieto como Maite Becerra, una encuesta sobre factores psicosociales. Esa encuesta se pasó en enero de 2020, justo antes de la pandemia, lo cual es muy interesante para nosotros. Pero una encuesta, bueno, pos-pandemia, aunque no hayamos terminado de la pandemia, pero pos-punto crítico de la pandemia y una encuesta anterior a la pandemia. Entonces, aunque son encuestas interesantes, nos aporta también datos muy, muy ilustrativos. Y también nos la va a comentar Paqui Nieto, que sabéis que es la responsable de nuestro área de prevención. Y además esa encuesta tiene algo muy importante, que es que la contestaron 600 profesionales, lo cual pues le da un gran valor. Comentaros también que en el mes de mayo pusimos en marcha una webinar, una webinar sobre estrategias para humanizar un servicio, donde invitamos a Gaby Heras, que es una autoridad en materia de humanización, donde estuvo Emilio del Campo, que es el jefe de servicio de la UCI de Montilla, que también es un experto en temas de humanización, y Florén Amión, Florén Amión es el presidente de la Fundación Hospital Optimista. A este webinar asistieron directivos de nuestra empresa, todo el equipo directivo junto con los coordinadores asistenciales y coordinadores de cuidados. Se grabó esta webinar y está colgada en el escritorio. Y con esta webinar tratamos de sensibilizar a todo nuestro equipo directivo de lo importante que es la humanización en un servicio como el nuestro. Y nada más, comentaros que esta sesión que vamos a tener a continuación se va a grabar. Y hombre, ya lo hablaré con el grupo, pero yo creo que lo ideal sería que una sesión similar a esta se repitiera por lo menos una vez al año. Porque el tema de las emociones de nuestros profesionales es algo que nos interesa mucho. Así que nada, aprovecho para deciros que el 7 de octubre celebramos nuestro 30 aniversario como servicio, que creo que es algo que todos debemos de conocer. Y lo vamos a hacer en Málaga, en el Parque Tecnológico. Ya os pasaremos información de esta fecha clave para nosotros. Y bueno, y antes de terminar, quería dar las gracias a Pablo. Pablo es nuestro técnico de sistemas, que gracias a él se pueden poner todas estas actividades en marcha. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y le paso la palabra a Manuel González. Manolo González es, como sabéis, nuestro director de proyectos y de innovación. Y Manolo González es el coordinador del grupo de humanización y gestión emocional. Y va a ser el que modere esta webina. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Manolo, tienen la palabra. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros en esta jornada. Mirad, yo a lo largo de mi vida profesional he cumplimentado muchas encuestas sobre el tema del entorno, el clima psicosocial y demás. Y muchas veces, cuando pasa el tiempo y ha contestado esa encuesta, te preguntan, ¿y de lo mío qué? ¿De lo mío qué? ¿En qué sentido? ¿Para qué ha servido la encuesta? Bueno, pues el ánimo desde la gerencia a todos los componentes de este grupo y la colaboración de Alicia es dar respuesta a lo y de lo mío qué. Y además tenemos mucho interés en que esa respuesta no surja solamente del grupo de trabajo, sino contar con la colaboración y la participación. Y estamos abiertos a todas las sugerencias que nos vayan llegando. Muchas veces, cuando se habla del tema psicosocial, yo creo que desde pequeños, a lo largo de nuestra vida, nos vamos inmunizando sobre situaciones que nos desagradan, que puede ser desde la angustia, desde la ansiedad, desde los temores. Bueno, pues esas vacunas que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida funcionan mucho mejor, si además tenemos herramientas de las que tirar cuando notemos signos de alerta de que algo falla. Y ya sin más, quería hacer este pequeño preámbulo, pues voy a dar la palabra a José Antonio, sabéis que es enfermero del Servicio Provincial de Jaén. Y José Antonio nos va a presentar el marco de trabajo en gestión emocional desde el Grupo de Humanización y Gestión Emocional del Centro de Emergencia Sanitaria, objetivos del Grupo de Trabajo. José Antonio, gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y como ha dicho Manolo, soy enfermero asistencial y del Servicio Provincial de Granada, no de Jaén, pero vamos, somos todos. Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla, ¿vale? ¿La veis ya, verdad que sí? Sí. Vale, bueno, pues mirad, yo os voy a presentar el marco en el que nos vamos a mover y en el que vamos a desarrollar el resto de las webinars. Nuestra organización entra dentro del plan de humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Y este plan de humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía está sustentado en tres pilares básicos y son los pacientes y las familias, los profesionales y el propio sistema y la organización sanitaria. Deciros también que este plan de humanización también tiene una página web en la cual podéis ver en la presentación en la dirección que es humanizandalucía.es y en la cual podéis entrar y podéis ver todas las comisiones a nivel de toda Andalucía por quien está compuesta, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo funciona el plan, el plan funciona a través… Se ha organizado a través de dos comités, un comité técnico y un comité operativo. Y en ambos comités estamos representados en el Centro de Mercantil Sanitario Público de Andalucía. En el comité técnico estamos representados por nuestro gerente, Fernando Ayuso, y por nuestro responsable del área de proyectos, Manuel González, ¿vale? Quiero deciros que nuestra organización es cuanto menos pionera en determinados áreas que se están trabajando. Y aquí sí que os tengo que dar las gracias a todos los componentes de la Comisión de Humanización de nuestra organización. Porque, sinceramente, han hecho un gran esfuerzo y han puesto mucho tiempo y muchas ganas para que esto avance. Y, bueno, pues, dar las gracias desde aquí a todos vosotros porque sin vosotros esto no hubiera podido ser una realidad como es. Y para muestra, deciros que, por ejemplo, el plan de acompañamiento del propio plan del Servicio Sanitario Público Andaluz nos ha puesto a nosotros como referente. Y eso es gracias también al trabajo y al esfuerzo de todos. Y, en concreto, yo quería darle un reconocimiento muy especial a MAMEN porque le está poniendo muchísimas ganas en este plan. Y prueba de ello es, pues, bueno, hemos estado hace poco en el Congreso de SEMER y ha llevado una comunicación con respecto al acompañamiento. También otro de los objetivos de esta Comisión de Humanización ha sido la revisión de la práctica habitual que llevamos en nuestra asistencia y dándole un enfoque humanista, un enfoque desde la humanización. Y, como no, estamos colaborando también en todo el desarrollo de los contenidos del plan andaluz de humanización del Servicio Sanitario Público. Prueba de ello son los cursos que ya han acabado algunos y otros que están puestos en marcha y que gran parte de nuestros profesionales están haciéndolos y se están formando en ellos. Y también estamos trabajando en una formación específica con docentes externos para que nos formen tanto a los propios componentes de la Comisión de Humanización de nuestra organización como al resto de profesionales. Y esto se hará realidad a finales de este año. Y también tenemos como objetivo el incorporar las experiencias, las expectativas de los propios pacientes y de las familias que atendemos en nuestra asistencia. Esto sería lo que es los objetivos generales de la Comisión de Humanización. Y como objetivo específico de gestión emocional, pues ya ha avanzado algo nuestro gerente y, bueno, al primero de año lo primero que hicimos fue explorar un poco el estado emocional en el que se encuentran los profesionales de nuestra organización para poder establecer un diagnóstico de cómo se encuentran emocionalmente para poder planificar una hoja de ruta posterior. También vamos como objetivo específico en gestión emocional, estamos diseñando este curso del que os he hablado como una acción formativa, pero específicamente en el área de gestión emocional. Y también queremos, nos hemos puesto como objetivo el diseño de actividades para que los propios profesionales participen y nos hagan llegar su experiencia. De esto también os va a hablar MAMEN, que es un objetivo específico. Ya hemos creado una dirección de correo que la presentará MAMEN, pero para que nos digáis vuestra experiencia, vuestra perspectiva y cómo os sentís para, de esta forma, poder planificar rigurosamente las actividades para mejorar nuestro estado emocional. Y también como objetivo, pues tenemos la investigación y el desarrollo de programas para mejorar la salud psicosocial de los profesionales. Mirad, para todo esto que os he dicho, la diapositiva que he elegido creo que es bastante ilustrativa y es que sin vuestra participación, sin vuestra perspectiva, es imposible confeccionar esta hoja de ruta, estas actividades y estas acciones formativas. Con lo cual, os pido desde aquí, por favor, que nos hagáis llegar cualquier tipo de aportación, cualquier tipo de sugerencia, idea que se os ocurra. O sea, somos, sois vosotros, somos nosotros los que tenemos que hacer esto y sin vuestro apoyo y sin vuestras aportaciones, esto no tiene mucho sentido. Con lo cual, os animo a que nos hagáis llegar todas esas ideas y todas esas experiencias que creáis oportunas y que creáis que tienen que ser visibles ante el sistema y ante nuestra organización. Voy a dar paso a los siguientes ponentes y en un primer momento va a hablar Paqui Nieto como responsable del área de prevención de riesgos laborales y nos va a dar los resultados que en el año 2020, como ha dicho Fernando, hicieron un estudio de los factores psicosociales relacionados en nuestro ámbito asistencial. Y bueno, también deciros que también en Granada estuve yo recogiendo ya hace también algunos años cómo influía el estrés en los profesionales sanitarios. También tendréis oportunidad este año de ver ese impacto del estrés como ha sido en los profesionales de Granada, que también creo que es interesante. Y Alicia Arenas también nos va a hablar sobre los resultados de la recogida de datos que hicimos a primero de año. Sin más, bueno, pues le doy paso, hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en los trabajos realizados tanto del servicio de prevención en el año 2020 como en la recogida de datos de Alicia. y le doy paso a Manuel González para que siga coordinando este webinar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, como él ha anunciado ya, Paki, que sabéis que es compañera, bueno, desde hace ya muchísimos años, querida compañera de Sede Central, pues nos va a presentar una ponencia que se denomina la presentación de los resultados de la encuesta sobre factores psicosociales en profesionales asistenciales y no asistenciales desde la prevención de riesgos laborales. Y solamente añadir una pequeña puntualización, que fijando que este trabajo está hecho antes justo de la pandemia de COVID. Cuando quieras, Paki, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Manolo. Y muchas gracias a la dirección de gerencia. Voy a pasar, si os parece bien, porque tenemos el tiempo a compartir la pantalla. ¿Veis la pantalla? ¿Sí? Sí, Paki, correcto. Se ve correctamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, como decía, este resultado que vamos a presentar es un resultado de todos los profesionales que se realizó en el año 2020, un cuestionario desde el punto de vista de lo que sería la prevención de riesgos laborales. Tiene una importancia relevante porque fue justamente, en ese momento no lo sabíamos, fue justamente antes de la pandemia y se ha producido en dos momentos de recogida de datos. Sin más, paso a comentaros, porque este estudio nos pareció muy relevante en el sentido de que testar lo que sería la percepción de nuestros profesionales en su actividad diaria, ¿no? Siempre entendida esta percepción desde el punto de vista de la prevención y de la salud laboral. Como consecuencia, este trabajo es un trabajo perteneciente a lo que conocemos todos como evaluación de riesgos laborales, y no podemos entenderlo nunca jamás fuera de lo que sería este entorno de gestión, ¿no? Del proceso de gestión, de lo que sería la integración de la prevención de riesgos laborales en nuestra organización. Sin duda, uno de los pilares fundamentales de esta elaboración de riesgos laborales son los factores psicosociales. Parece que le hemos dejado de lado en estos años atrás, nos hemos entrado en mucho más objetivas, como puede ser la higiene industrial, como puede ser la seguridad del trabajo, algo que se puede medir. Pero el factor psicosocial, por nuestra profesión, por vuestra profesión, es un elemento clave, esencial, que tiene una importancia relevante. No olvidemos de que la prevención de riesgos laborales se centra en lo que sería conseguir la máxima protección para el profesional y, lógicamente, adaptar esas condiciones del trabajo para esa máxima protección en los tres ámbitos, social, mental y físico. Bien, como decía, este cuestionario se pasó en el año 2020, fue un cuestionario de carácter presencial, y el objetivo de este cuestionario es un método objetivo, se fundamenta en tres pilares fundamentales. Conseguir información relativa a la organización en sí misma, al contenido del trabajo y a las características propias de la tarea. En definitiva, todo lo que conocemos ya como nuestra situación laboral. ¿Con qué objetivo se hizo este cuestionario y el interés que tiene este cuestionario? Pues con la mejora. Simplemente establecer acciones de mejora, mejora relevante, mejora correctora, mejora propuesta, propuesta, ¿no? En definitiva, esto como todo proceso que todos conocemos, porque estamos acostumbrados también a las auditorías internas y a la localidad y demás, pues toda acción que se hace tiene una evaluación posterior y una planificación y un programa. Bien, la metodología que se utilizó, como decía, es un cuestionario del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo, os acordaréis todos, y fue de forma presencial y ocurrió, bueno, y tengo que decir que participaron todos los delegados de prevención en todas las sesiones de preparación, toda la puesta en escena, todo lo que sería cómo lo íbamos a hacer, cómo se organizó, cuál era el motivo y el por qué, ¿no? Bueno, hubo dos momentos, que fue la presentación a los comités de seguridad y salud, con la participación del cuestionario en formato presencial y en el año 21 al personal de gestión y sede central, lo que sería el personal, podríamos decir, administrativo. El éxito ha sido abrumador, es decir, fueron 600 cuestionarios recogidos, 600 profesionales que participaron en ese cuestionario en esta sesión presencial y esto implica, pues, aproximadamente un 80%. ¿De qué hablamos, qué se pretende con este cuestionario? Pues este cuestionario es un cuestionario reglado, testado psicométricamente por el Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo, es la herramienta que junto al servicio de prevención, los delegados de prevención, estimamos conveniente aplicar, hay bastantes métodos en el mercado, pero este nos parecía relevante y sin posibilidad de discusión en el sentido de que estaba perfectamente testado por el Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo. ¿Cuáles son los factores y sus factores que trata esta valoración, este diagnóstico? Pues, testar, ver, conocer la percepción de los profesionales en relación al tiempo de trabajo, en relación a la autonomía, a la carga de trabajo, las demandas psicológicas, contenido del trabajo, elementos que tienen que ver con la participación y supervisión, el interés por el trabajador, el desempeño del rol y apoyo social en el contexto de siempre la organización del trabajo. Importante la carga de trabajo con los componentes que esta carga de trabajo tiene, estamos hablando de presión de tiempos, esfuerzo de la atención y cantidad de dificultad de la tarea y las demandas psicológicas. Bien, ¿qué entendemos por autonomía? No tenemos ningún tipo de problema, autonomía temporal y toma de decisiones. Tiempo de trabajo, no vamos a comentar, carga de trabajo tiene sus tres componentes, las demandas psicológicas con el peso específico que una atención psicológica implica, tanto a nivel, una demanda psicológica se centraría en lo que tiene que ver con, diríamos, con la exigencia de la tarea a nivel cognitivo y a nivel emocional, atención a esto, nuestro contenido del trabajo, cuáles son las características de nuestra tarea, de nuestra actividad diaria, qué elementos componen lo que sería la participación y supervisión, cómo se percibe la participación a nuestra empresa, cómo se percibe esta supervisión, cuáles son las características que tienen que ver con la compensación de la tarea, cuánto se preocupa la organización por mí, por mi bienestar, a nivel de los componentes del interés y la motivación del trabajador, claridad en nuestras funciones, que sería el desempeño del rol, y comentaba del apoyo social. Bien, por determinar, la participación fue muy, 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 muy parecida en todas las categorías. Una pequeña elevación a la categoría médica, seguida de la participación de los técnicos de emergencia, una percibida muy, muy, muy levemente de la paciencia enfermera con un 62%, y, por último, la categoría de administración y gestión. El éxito, yo, además de las técnicas aquí abajo, mirar el dibujo, la gráfica interesante que es, de que la participación ha sido global, general y de todas las categorías. Bien, si vamos a los servicios provinciales, vemos que la parte, esa gráfica de aquí, que os ponía, los servicios provinciales, este es el que cito, en relación a cada una, a la plantilla propia del servicio provincial. Vemos que están los resultados muy, muy equilibrados. Hay un 70% con carácter generalizado de participación por cada uno de los servicios provinciales. No vamos a entrar en particularidades, ¿no?, de un servicio más que otro, porque creo que la participación ha sido global, general y por encima del 70% en general. Y la participación del género masculino, ligeramente superior a la población del género femenino. Estos resultados son los resultados de un 70% que nos ponen a su plantilla. Vamos a la primera foto y a lo interesante de este dibujo. A la izquierda, vemos los factores de riesgo, los factores psicosociales, porque cuando hablamos de factores psicosociales, indudablemente, se nos va el pensamiento de los factores de posible riesgo psicosocial, como aquí se pretende. Pero no se trata de eliminarlos, sino se trata de disminuirlos y de reconvertir el signo, trabajarlos para que estos factores psicosociales dejen de ser factores de riesgo y sean un punto a nuestro favor. Por lo tanto, a la izquierda vemos tiempos de trabajo, autonomía, cada uno de los factores que he determinado en un momentito. Con eso, se han relacionado con diferentes colores, en la gráfica, porque fijaros que hay un factor en verde, pero hay, podríamos decir, tres elementos interesantes que tenemos que ver. Sería la participación y supervisión. Tenemos que tener en cuenta que esto sería, el rojo es una intervención con un riesgo muy elevado, ahí está bajo la leyenda, pero no solamente nos quedaríamos en el riesgo elevado en el 65%, sino también sumaríamos un riesgo, quiero decir, muy elevado en rojo y elevado en mostaza. Participación, supervisión, cantidad, o sea, carga de trabajo, y serían yo creo que los dos factores, el factor en verde, fijaros, que sería la validez y la compensación, es decir, nos encontramos satisfechos con lo que sería nuestra tarea, como elemento fundamental, de un 88%, y tampoco tenemos unos valores de riesgo en lo que sería, en cuánto la organización se preocupa por mí, el desarrollo profesional, la seguridad en el trabajo, esto conformaría el 74%. Si nos vamos rápidamente, porque esto la podemos poner de muchos diferentes perfiles, pero si nos vamos a la categoría médica, vemos que se vuelve a repetir el modelo, participación y supervisión, una satisfacción, yo diría, rotunda con nuestro trabajo, un 90% en verde, carga de trabajo entre el color mostaza y el rojo, evidentemente aquí ya tenemos unos valores que superan el 60%, con lo cual es importante prestar atención a este valor, la compensación y el interés un 70%. Si vamos a la categoría de enfermera, tengo que decir que se repite el modelo, se repite el modelo en las tres categorías, vemos la participación y supervisión, las demandas psicológicas también ocupan un factor importante, y la carga de trabajo también un factor importante. En cuanto a la categoría técnico de emergencia, sin duda volvemos a repetir el modelo, participación y supervisión, demandas psicológicas, carga de trabajo más repartida y satisfacción en el desempeño de nuestra tarea. Por supuesto, la categoría de administración, también es interesante ver el dibujo que nos presenta esta fotografía, volvemos a pensar que esto es una fotografía, carga de trabajo, participación y supervisión, y bueno, desempeño de rol. La relación entre el desempeño de rol tiene que ver con la claridad de mi tarea, con el desempeño, si tengo mis funciones definidas, mis tareas definidas, y la percepción de esta responsabilidad. Por no entretenerme mucho más y dejar paso al resto de los participantes, destacaríamos un primer muy importante. Yo voy a las conclusiones. Cargas de trabajo, participación y supervisión, y autonomía. ¿Qué opinan los profesionales de una manera muy clara? Es necesaria una intervención en la consideración, en la percepción que se tiene de la participación y la supervisión de nuestra tarea. Los profesionales entendemos que opinan de que es necesaria una mejora en los procesos de participación, y por el contrario, sí que nos reflejan la gran supervisión en base, entiendo, a los procedimientos y protocolos y herramientas que nos permiten el tratamiento de datos, pero que también, al mismo tiempo, nos encorsetan en el sentido de que tenemos que cumplir estos procedimientos. Creo que por ahí van los resultados. La carga de trabajo, sin duda, con los componentes que tiene, que son la presión de tiempo, el esfuerzo de atención y la propia característica de la tarea, nos permite establecer que hay que hacer una pequeña intervención en estos dos factores, donde está claro que nuestra tarea es importante, no en cuanto a la atención, pero por la propia tarea que realmente desempeñamos. Con lo cual, este factor es relevante, pero sin duda, hay un elemento donde todos hemos confluido, donde todos los profesores han confluido, que es la importancia de la exigencia psicológica de nuestra tarea, la importancia de nuestra demanda psicológica. La demanda psicológica, como decía al principio, tiene que ver con el factor exigencia emocional, cuánto de mi emoción, de mi forma de ser, de cuánto de mi actividad, de mi gestión emocional pongo en el desempeño o en la tarea y, por supuesto, en la tarea cognitiva, que es una exigencia elevadísima. Esto es un factor muy importante, con lo cual, nos estamos en el apoyo social, por supuesto, un valor importante y qué fotografía nos permite hacer. pues que hay que establecer un plan de acción, unas soluciones concretas, con un enfoque global, periódico en el tiempo y con unas estrategias a largo plazo, estableciendo prioridades. ¿Cuáles serían mis prioridades en este sentido? Pues evidentemente establecer una revisión de los procesos de participación, una revisión de aquellos protocolos, unas mejoras, porque nuestra tarea es la que es, nuestra tarea no va a cambiar nuestra paciente, nuestro paciente y nuestro tiempo, nuestro tiempo, con lo cual, no podemos hacer una gestión en ese punto, pero sí, podemos establecer herramientas y seguimiento y entrenamiento y sesiones formativas y mejora en procedimiento, sin duda. Esto implica un programa de acciones concreto y unas acciones de mejora, sin duda, y ya termino. ¿Cómo podemos hacer? Yo veo clave, aparte de estos elementos que he comentado, establecer sesiones de fortalecimiento de nuestra gestión emocional, independientemente de que luego trabajemos en nuestros protocolos y para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, sin duda, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, la participación de los profesionales esencial, como hace un momentito comentaba José Antonio, con los delegados de prevención y profesionales de las diferentes categorías para que desde la óptica de la prevención de riesgos laborales en el ámbito y en el marco que se nos permite establecer actuaciones de mejora en este sentido. Y a partir de ahora, este es el punto de partida que tenemos que trabajar en el departamento junto con el servicio de prevención y con la dirección de gerencia y con los directores de los servicios provinciales, por supuesto, establecer pequeños elementos que son grandes pasos de mejora a la hora de abordar estos factores psicosociales que estimamos en estos elementos que hemos resaltado. Sin más, esto sería la conclusión y daros las gracias, como no, por escucharme y por la participación de los delegados de prevención en este trabajo. Sin duda, sin su colaboración y sin su ayuda no habría sido posible y tan agradable el poder gestionar este proceso. Muchísimas gracias a todos. A vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Paquí. Bueno, pues a continuación va a intervenir Alicia Arenas. Alicia, como comentó el gerente, es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Para nosotros es el referente en el ámbito de investigación para este proyecto. Pero, además, yo añadiría que Alicia, desde el principio de los primeros contactos que tuvimos con la Facultad de Psicología, pues es una persona muy cercana a lo que es 061 y lo que 061 implica. Participa con nosotros también en otro proyecto relacionado con la violencia de género y es un placer darle la palabra. Nos va a hablar sobre la presentación de los resultados sobre el estudio sobre gestión emocional en profesionales que están expuestos a alto grado de estrés. Profesionales de Centro de Emergencia Sanitaria 061. Adelante, Alicia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí acompañaros hoy y, bueno, muchas gracias, Manolo, por la presentación. Voy a compartiros la pantalla. Decidme, por favor, si se ve bien y comienzo. ¿Se ve correctamente? ¿La veis bien? Sí, bien. Se ve bien, Alicia. Sí, sí, correcto. Vale. Bueno, como ya han dicho, comentaros que vuestra participación ha estado, os ha desarrollado en el marco de un proyecto más amplio, un proyecto I+.D. financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 2019. El objetivo principal de este proyecto era detectar, una de las partes de este proyecto era detectar profesiones de riesgo, contextos de riesgo que podrían determinar que ciertos profesionales desarrollaran pues enfermedades crónicas y otros indicadores que den muestra de una reducción del bienestar psicológico. 061 muy amablemente aceptó el reto que suponía también porque llegó en un momento de plena pandemia y bueno, pues ha sido difícil este proceso pero bueno, estamos ya dentro, estamos intentando hacer lo mejor posible y ayudar de alguna forma desde el proyecto al grupo de procesos de humanización y gestión emocional y creo que podemos hacer cosas muy interesantes en este ámbito y ayudaros especialmente a mejorar vuestro bienestar psicológico. Bueno, mi presentación voy a tratar de ajustarme al tiempo, va a ir dirigida en primer lugar a centrar el tema, hablaros de esa demanda psicológica que ha mencionado Paqui muy bien y que parece ser el núcleo de vuestra actividad como profesionales de las emergencias extrahospitalarias pues vamos a desgranar un poquito en qué aspecto nos vamos a centrar después haremos un resumen de cómo ha sido este estudio en el que probablemente algunos de vosotros hayáis participado y finalmente haré mención a algunas conclusiones y daré paso también bueno, la hoja de ruta después ya os la presentará Manel. Bueno, comentaros ya se mencionaba al inicio de esta presentación que el plan de humanización del sistema sanitario público de Andalucía el referente en el ámbito de la humanización ya destaca que la humanización debemos tomarla como una perspectiva integral y holística y en esta perspectiva el rol de los profesionales es imprescindible como engranaje para que esa humanización sanitaria funcione. No nos podemos olvidar nunca de los profesionales que hay detrás de esa asistencia y por tanto ya desde este plan se destacan algunos elementos o algunas debilidades o algunos factores sobre los que habría que trabajar para que efectivamente este engranaje realmente funcione de manera correcta y aquí entramos nosotros desarrollando o tratando de fomentar la gestión emocional de vosotros como profesionales. lo sabéis vosotros los profesionales en concreto los profesionales sanitarios cuando están sujetos a un estrés laboral prolongado cuando además en ese estrés vamos perdiendo recursos en este caso recursos emocionales cognitivos de apoyo social etcétera corremos el riesgo de que se desarrolle el fenómeno del burnout todos sabemos el síndrome de estar quemado en el trabajo está compuesto por tres dimensiones importantes una dimensión de agotamiento emocional la percepción de no poder dar más de sí mismo una otra dimensión que se denomina despersonalización o cinismo esa actitud fría despersonalizada como reacción como respuesta al estar viviendo ese estrés laboral crónico y que bueno que va a estar vinculada a la calidad de la asistencia que yo puedo aportar a los pacientes a las familias y por último una tercera dimensión denominada de inefectividad o perfección o de sentimiento de ineficacia profesional sabemos también la evidencia científica nos dice que cuando tenemos profesionales sujetos a estrés laboral prolongado con alta probabilidad de sufrir burnout vamos a tener profesionales que puedan estar sujetos a riesgos laborales ya lo comentaba Paqui antes entre estos riesgos podemos destacar también trabajo y comportamiento inseguro no seguir de manera cautelosa esas medidas de protección accidentes y lesiones también depresión y enfermedades ya yéndonos al ámbito no solo físico sino también psicológico y mental y también un resultado de estos riesgos laborales por el hecho de estar sufriendo o con probabilidad de sufrir burnout sería comportarnos de manera deshumanizada fría y despersonalizada lo que entra de lleno en vuestro trabajo y en la calidad de vuestro de vuestro trabajo el modelo del que parte este proyecto es muy amplio yo no me voy a no me voy a centrar en ello pero sí me gustaría destacar que frente a esas exigencias laborales que comentaba Paqui que muchas veces no podemos modificar son las que son esa es la actividad pero si sabemos que esa actividad esos tiempos esas cargas pueden dar o pueden llevar con alta probabilidad a un elevado nivel de estrés burnout lo que sí podemos trabajar es en este círculo que aparece aquí central en esos recursos con los que puede contar o con que pueden desarrollar los profesionales que les ayuden a hacer frente de mejor forma a sentirse más empoderados para afrontar esas exigencias laborales y aquí tenemos por ejemplo vamos a hablar un poquito más de ello de la regulación de las emociones especialmente de las emociones negativas de la autoeficacia para afrontar el estrés y también de la seguridad psicológica luego os explico un poquito más en qué consiste otro elemento importante que quiero destacar aquí es que no podemos olvidar y los estudios nos lo nos lo dicen que existen diferencias de género existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de percibir ese estrés laboral y de percibir esas exigencias laborales pero no solamente de las exigencias sino también de cómo se perciben hombres y mujeres a sí mismos a sí mismas si se perciben con los recursos suficientes para hacer frente a esas exigencias laborales por eso no debemos olvidar que debemos adoptar también esa perspectiva de género porque hombres y mujeres podrían tener niveles distintos percibir sentir de manera diferente esas mismas exigencias laborales y esos recursos con los que pueden o no contar en un momento determinado vamos ya con el estudio concreto como mencionaba antes Fernando el gerente han participado en esta en esta encuesta un total de 189 profesionales evidentemente son muchos menos de los que participaron en 2020 en la encuesta del servicio de prevención contamos con una muestra pequeña alrededor de un 25% pero creemos que los resultados son importantes y de alguna forma se pueden generalizar decídmelo vosotros si os veis identificados o no se pueden generalizar al resto de la organización comentar simplemente a nivel descriptivo de la muestra que tenemos prácticamente 50-50% de hombres y mujeres de una edad media de 49 años y donde están representadas todas las provincias especialmente la de Málaga donde hubo más participantes seguida por la de Granada deciros también bueno pues en cuanto al tipo de contrato una mayoría tiene contrato fijo en cuanto al turno pues los turnos especialmente aparecen personas o más del 50% que tienen ambos turnos y aquí quedaros con esta idea del turno que desean porque luego lo voy a mencionar más adelante hay un número importante de personas que no tienen el turno que desean y esto puede ser un elemento importante en cuanto a la jornada mayoría de jornada que tienen jornada completa en cuanto a la categoría laboral o categoría profesional mayoría también de personal de medicina seguida por personal de enfermería personal técnico y también un porcentaje interesante e importante de gestores en cuanto a la actividad algo que creo que podría aportar y de manera relevante a la encuesta que se hizo por el servicio de prevención analizamos también las distintas actividades que desarrollaban estos profesionales solo equipo de emergencias coordinación y equipo de emergencia o intervención en salud solo coordinación o gestión de llamadas o solo intervención en salud esto será importante también más adelante lo comentaré seguidamente en cuanto a los instrumentos utilizados no me voy a detener en mostraros índices de fiabilidad lo que sí os puedo decir que se distribuyeron en cuatro categorías importantes por un lado se preguntaba por factores importantes relacionados con la actividad laboral por ejemplo la carga y disonancia emocional un elemento relevante que os comentaré más adelante que tiene relación con lo que comentaba Paki antes de la carga psicológica de la demanda psicológica de la tarea otro bloque de variables personales también porque es importante contar con tener en cuenta también los elementos las variables que forman parte de nuestra propia personalidad otra parte muy relevante en las variables autorreguladoras aquí tenemos la autocicacia para el estrés regulación de emociones negativas etcétera y por último también se evaluaron hábitos de vida saludable y bienestar psicológico deciros que todas ellas mostraron ser fiables en esta muestra aunque pequeña y por eso nos da pie a concluir de manera rotunda los resultados que os voy a presentar ahora todos conocéis se colgó en la intranet de la organización un pequeño vídeo que elaboramos donde se mostraba se contaba de donde salía este estudio se explicaba un poco cómo participar y bueno no me voy a detener en ello os voy a presentar los resultados en dos bloques por un lado algunos descriptivos simplemente mostrar algunas puntuaciones importantes y las diferencias entre grupos y después os voy a comentar algunos resultados de interacción de algunos factores relevantes en primer lugar veis en este gráfico cómo tenemos profesionales que por ejemplo puntúan muy alto en resiliencia en esa capacidad de afrontamiento de la incertidumbre vosotros lo sabéis seis personas muy resilientes muy resistentes también tenemos profesionales que puntúan muy alto en apoyo especialmente el apoyo de los compañeros profesionales que puntúan también muy alto en eficacia profesional en motivación intrínseca ese gusto satisfacción por el trabajo que realizan y también profesionales que puntúan muy alto puntúáis muy alto en autoeficacia para el afrontamiento del estrés vuestro trabajo lo requiere sin embargo vamos a entrar de lleno un poquito más en análisis más específico por grupos donde podríamos encontrar diferencias a pesar de tener una media de puntuaciones altas muy positivas tenemos que mencionar que vamos a que encontramos diferencias por ejemplo en cuanto al género por ejemplo tenéis en esta gráfica aquellos factores en los que hombres y mujeres puntuaron significativamente diferente os señalo con la flecha roja algunas que me parecen muy relevantes por ejemplo las mujeres perciben más carga y disonancia emocional es decir su trabajo supone un desgaste de sus recursos emocionales su trabajo supone que tiene que mostrar emociones que a lo mejor no está sintiendo en ese momento y lo perciben en mayor probabilidad que los hombres las mujeres perciben también menor control decisional que mencionaba antes Pati menor autonomía los hombres perciben más apoyo social y el apoyo social es un elemento protector en tal estrés las mujeres perciben más estrés y perciben también más desgaste emocional ese agotamiento emocional esa parte que decíamos antes componente del burnout seguidamente tenemos aquí diferencias estadísticamente significativas entre las distintas categorías profesionales vemos por ejemplo como nos sorprendió también que los gestores es un grupo que percibe especialmente mayor carga de disonancia emocional que el resto del grupo seguido por el personal de medicina y mayor desgaste emocional seguido también por el personal de medicina pero no solamente nos centramos en la categoría profesional vamos con la actividad que desempeñan vemos por ejemplo que el personal los profesionales que se dedican exclusivamente a la coordinación y gestión de llamadas es un grupo al que hay que atender especialmente porque perciben significativamente mayor carga y disonancia emocional menor control en sus decisiones es decir tienen menor autonomía para realizar su trabajo por lo tanto perciben mayor estrés y también perciben mayor desgaste emocional en cuanto al turno mencionaba anteriormente si lo recordáis el turno no deseado tenéis aquí con la flecha roja algunos elementos importantes que destacaría por ejemplo personas que no tienen el turno deseado perciben mayor carga y disonancia emocional perciben más exigencias laborales perciben más estrés evidentemente más desgaste emocional de manera muy significativa y mayor cinismo también acordaos que ese era el segundo componente de la despersonalización del síndrome de Barnau y perciben por supuesto menor bienestar psicológico en cuanto a los efectos de interacción que os comentaba antes vemos aquí que decíamos antes las exigencias laborales en vuestra profesión es difícil modificarlas y vemos aquí no sé si podéis ver la flecha roja vamos a centrarnos aquí ante altas exigencias laborales cuando el profesional o la profesional percibe alta demanda emocional es aquí cuando tiene mayor probabilidad de sufrir estrés de manera muy significativa y diferente que cuando percibe baja demanda emocional vamos a la siguiente gráfica ante altas exigencias laborales estoy en este lado y alta percepción de demanda emocional es donde los profesionales van a tener un comportamiento más despersonalizado una actitud más fría hacia los usuarios del servicio y si como os decía antes nos hemos centrado en esa demanda psicológica en esa parte emocional en esas variables autoreguladoras de carácter emocional y hemos visto y los datos corroboran que la regulación del afecto negativo la regulación de las emociones negativas y la eficacia para afrontar el estrés son elementos protectores frente al estrés y frente a la despersonalización de esa actitud fría y son por el contrario elementos que pueden ayudar a potenciar el bienestar psicológico en este sentido os presento un último resultado muy interesante es que cuando tenemos que tenemos profesionales que regulan adecuadamente sus emociones negativas estos profesionales mejoran su bienestar psicológico ven protegidos su bienestar psicológico especialmente cuando perciben un entorno de alta seguridad psicológica y qué es esto de la seguridad psicológica el sentir el percibir la sensación de que tú estás trabajando en un ambiente donde puedes participar puedes dar tu opinión puedes mostrar una queja o contar un error que has cometido sin miedo a represalias sin miedo a las consecuencias que eso puede tener entonces retomando las personas que regulan bien sus emociones protegen más su bienestar psicológico cuando además están trabajando en un contexto que perciben como de alta seguridad psicológica perciben un contexto seguro y es esto realmente este conjunto de variables lo que va a dar lugar a un mayor bienestar psicológico principales conclusiones resumiendo todo lo que hemos visto es necesario y en relación a lo que comentaba también Paqui evaluar las exigencias laborales especialmente la carga emocional la autonomía y el apoyo social la autonomía y el apoyo social son elementos protectores frente a las exigencias laborales en segundo lugar destacar la importancia de generar recursos en los y las profesionales a nivel de afrontamiento emocional y autoeficacia para afrontar el estrés y en tercer lugar la importancia de adoptar una perspectiva de género en el análisis y en la intervención frente o en la mejora de este bienestar laboral porque hemos visto que hay diferencias entre hombres y mujeres sin más yo estoy a vuestra disposición para cualquier duda o cuestión que queráis hacerme y todos los pasos que se van a ir dando de la mano del proyecto os lo va a comentar también en esa hoja de ruta Mamen la cia cazalilla muchísimas gracias por por permitirme acompañaros esta tarde muchas gracias a ti Alicia bueno entramos ahora en una parte de la webinar calcular 15-20 minutos os lo he adelantado por el chat cualquier pregunta opiniones inicios de propuesta que nos queráis enviar yo la voy a ir trasladando si alguna de las personas que han expuesto su ponencia pues también quieren hacer alguna puntualización pues adelante durante estos 15-20 minutos antes de entrar en la en la última presentación de Mamen García Cazalilla Buenas tardes ¿me escucháis? Adelante Hola buenas tardes si os parece si os parece mientras vamos recibiendo la aportación y comentarios de los profesionales puedo ir resumiendo un poquito porque es verdad que ya José Antonio nos dio unas nociones y después ya que tenemos frescas ahora mismo las conclusiones que no han expuesto tanto Paki desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales como Alicia desde el ámbito de la exposición alta al estrés nuestra organización nuestra tarea asistencial y de coordinación os puedo un poquito enmarcar cuál sería la hoja de ruta porque probablemente alguna de las cuestiones que queráis o nos podáis aportar pues vengan pues vengan por ahí entonces que os parece os la comparto y lo vemos ya están llegando algunas preguntas Mami de acuerdo pues entonces como veáis mejor por ejemplo Victoria está preguntando si hay tiempo y demás y es posible que quizá pues todo eso se responda y puedan tener una visión más general si presentamos ya la hoja de ruta ¿qué os parece? ¿Adelantamos entonces tu entrada? ¿La presentación de la siguiente etapa? Yo creo que puede dar más información para que quien tenga que aportar y preguntar lo pueda hacer ya con la visión de conjunto si os parece Venga pues entonces cambiamos el programa y tú nos presentas la siguiente etapa en el proyecto formación para la propia gestión emocional y recursos de apoyo para la autoeficiencia Eso es Voy a compartiros primero disculpad que quizá no lo hayamos hecho antes porque bueno pues nosotros llevamos trabajando un tiempo ya en el tema de humanización y hemos dado por sabido digamos el significado y dimensión del concepto entonces hoy nos estamos centrando en nosotros como profesionales pero es verdad que deberíamos de saber cuando hablamos de humanización a qué nos estamos refiriendo os voy a colocar aquí tres definiciones que dirían que nos referimos al empleo de la técnica equilibrada entre valores técnicos y científicos y humanos no solamente dirigidas a las personas a las que tratamos sino también a nosotros como profesionales tendríamos que emplear nuestra técnica imprenada de valores auténticas genuinamente humanas y asegurar que todo este proceso es digno para pacientes familias pero también para nosotros como profesionales dentro de la organización como conceptos clave de humanización en emergencia sanitaria os voy a resaltar sobre todo y especialmente el compromiso con la calidad y experiencia asistencial es decir todo lo que hablamos y a partir de lo que hablamos es un nivel óptimo en cuanto a la competencia científico-técnica de nuestra organización y de nosotros como profesionales y al mismo tiempo de la consideración a la dignidad e identidad genuina de cada persona como ha comentado José Antonio por recapitular y centrarnos ya en la actividad concreta a la que vamos a dirigir esta hoja de ruta tenemos tres destinatarios donde van los planes de humanización que son pacientes y familias profesionales y la organización del sistema sanitario público y organización en su conjunto ¿por qué es importante poner el foco en los profesionales? porque son el camino para fomentar esta cultura de humanización para emprender al sistema y para de alguna manera ser los agentes activos de humanización mira aquí tenemos una especie de hoja de ruta bueno de línea temporal de objetivos de humanización a corto y medio plazo que nos marcamos cuando comenzó el plan de humanización cuando éramos EPE ya somos quiero decir todas estas actividades están imbricadas en un proceso que va de la mano con el plan andaluz estamos en total sinergia y en total sintonía con todas las actividades que se ponen en marcha en el plan siendo como decía José Antonio pues incluso referentes y motores en alguna de ellas ya teníamos previsto el análisis diagnóstico de la práctica de la humanización y de las habilidades de gestión emocional y habilidades comunicativas de nuestros profesionales y ya teníamos también previsto el tema del abordaje cualitativo os paso ahora a compartir nuestra hoja de ruta en el momento actual a ver un momentito bueno pues nuestra hoja de ruta en el área de la gestión emocional y recopilando donde había dejado a Alicia los resultados del estudio son resultados cuantitativos que junto con los que ya detectó el área de prevención de riesgos laborales ponen el foco en determinados asuntos en los que tenemos que profundizar hemos tenido unos datos cuantitativos que tenemos que complementar con la experiencia subjetiva y directa de los profesionales que viven y experimentan esta emoción entonces de aquí estamos hablando de a partir de junio y en el segundo semestre de 2022 vamos a diseñar y realizar actividades específicas de participación para los profesionales para captar su experiencia subjetiva vamos también a realizar actividades específicas en formación en habilidades de comunicación y mejora de la gestión emocional se va a desarrollar junto con el proyecto que nos comentaba Alicia una herramienta TIP en forma de APP que servirá de apoyo a la autorregulación y la mejora en la autoreficacia personal y además queremos empezar a diseñar algunas actividades dirigidas a mejorar el liderazgo eficaz de las personas con responsabilidad directiva en nuestra organización tenemos un enfoque amplio que incorpore el estudio e investigación para llegar a ser proactivos en el apoyo a los profesionales y además que consideramos también un reto mantener esto de manera estable en el tiempo aquí tenemos la hoja de ruta específica para el proyecto de gestión emocional y las actividades concretas que se van a desarrollar en enero del 2022 se hizo la primera recogida de datos que comentaba Alicia en el cuestionario del que ahora hemos presentado los resultados ahora estamos haciendo este webinar como acto de comunicación y solicitud de participación a los profesionales hay prevista una formación presencial en el segundo semestre de 2022 intercalaremos además el desarrollo de una actividad de participación mediante un grupo profesional y alguna otra actividad con enfoque cualitativo se procederá a una nueva recogida de datos a través de una nueva encuesta en el primer trimestre de 2023 y obtendremos unos resultados finales por parte del proyecto específico de gestión emocional sobre el estado el nuevo diagnóstico y el impacto de esta intervención esta formación adaptada que se encuentra ahora mismo en proceso de desarrollo desde el proyecto que os comentaba Alicia será presencial por supuesto probablemente en noviembre contendrá casos prácticos tanto en coordinación como en distintos escenarios de asistencia y versará específicamente sobre la regulación emocional y el crecimiento en la autoeficacia en las situaciones de estrés conllevará también la instrucción a partir de la cual se podrá desarrollar se podrá utilizar esta aplicación para el modelo aquí tenemos la distribución de los contenidos de esta formación aprenderemos las cosas no modificables por las bases históricas de nuestro estrés todo aquello que comentaba Paqui que sabemos pero a veces tenemos que tomar conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos por la naturaleza de nuestra profesión intentaremos mirar mucho más finamente con perspectiva de género y sentaremos las bases para una correcta autorregulación emocional y yo digo que trabajaremos con casos prácticos luego el desarrollo de la EPP actualmente en marcha con el proyecto de la universidad pues lo que pretenderá es dotar de una herramienta de automonitorización pero además de una serie de actividades con las que los profesionales podremos mejorar nuestro estado y aprender digamos de técnicas que nos puedan ayudar para estar en un estado emocional mucho mejor o detectar aquello estado lo que necesitemos en recurrir a un apoyo o herramienta adicional quería compartiros por supuesto la dirección de correo que se encuentra ya operativa para que si por ejemplo a partir del día de hoy os surge cualquier reflexión cualquier elemento encontráis pues algo positivo que deseéis y necesitéis compartir con nuestro grupo no dudéis en hacerlo puesto que soy parte clave de este plan esperamos vuestras reflexiones vuestras aportaciones y sugerencias es momento de escuchar muchísimas gracias 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 Mami bueno hay algunas algunas opiniones sugerencias además de la pregunta que hizo Victoria que yo no sé si la quieres si está resuelta o o quieres puntualizar algo más y sí que también se habla sobre lo difícil que es llegar después de 30 años a veces con una cierta ayuda incluso farmacológica por el camino se habla también de los turnos de coordinación no solamente en términos de estrés sino también de lo emocional y de lo difícil que es asumirlos que el estrés que crea pues en el día a día discutir desde una llamada con el llamante o con los propios equipos el miedo a las denuncias preguntan si se va a dar alguna solución a esto también hay otros compañeros que hablan de que se han desarrollado habilidades propias y que transmite la opinión de varios compañeros y que también comparte toda la parte relativa a la coordinación y las situaciones que se viven en la sala no sé si queréis hacer algún comentario bueno yo voy a aprovechar ya que ha sacado este tema que me parece muy oportuno porque además lo dicen los profesionales lo decimos los profesionales y lo dicen los resultados de los dos trabajos que nos han expuesto estupendamente Paqui y Alicia es el tema de que hay que enfocar al tema de coordinación por el desgaste emocional que está suponiendo por la carga de trabajo por el estrés es tan alto que he referido de forma digamos tradicional y crónica por todos por todos los profesionales que por ahí pasan y es verdad que con respecto al tema de la práctica humanizada tenemos que enfocar este área especial en concreto entonces me consta que Fernando también considera que es un tema muy importante y desde aquí quería un poco pues comentaros que para nosotros es también un elemento prioritario y que en el momento en que sea factible para nuestra organización lo tenemos que enfocar de lleno entonces quería directamente aprovechar vuestra inquietud para deciros que es totalmente compartida y transmitirlo a la dirección y a Fernando como gerente que me consta que es plenamente sensible a esto para que sepa que estamos dispuestos a trabajar en este ámbito específico todo lo que sea necesario yo le haría una bueno no más que una pregunta es conocer la opinión de Alicia Alicia muchas veces en la esfera de lo profesional y de lo personal pues hay malas rachas por llamarlo de alguna forma claro la tormenta perfecta aparece cuando no solamente te aparece la mala racha en lo profesional o durante un periodo continuado de tiempo pues no estás bien y se suma a esa racha en lo personal hasta que punto las herramientas que queremos empezar a trabajar la opinión de los profesionales a la hora de hacer propuestas concretas pueden minimizar algo que es inherente a la vida que es pasar rachas malas tanto en una esfera como en la otra o en las dos a la vez muchas gracias por la pregunta Manuel es muy interesante porque evidentemente nosotros también si lo recordáis recogíamos datos de si tienes personas a tu cargo personas dependientes hijos pequeños etcétera etcétera porque evidentemente eso puede ser un elemento que aumente la percepción de carga laboral hay modelos desde que nos explican que hay un trasvase ¿no? de la carga de un ámbito por ejemplo el familiar al laboral pero también hay elementos que nos dicen que el trasvase puede ser de manera positiva es decir el hecho de desarrollar recursos en este caso de gestión emocional por ejemplo en el ámbito laboral nos puede ayudar también a mejorar nuestra vida personal tanto a nivel negativo como a nivel positivo por tanto el hecho de desarrollar como os decía estos recursos de regulación emocional de autoeficacia frente a situaciones que pueden suponer estrés nos va a ayudar también a afrontar mejor nuestra vida personal familiar nuestra vida fuera del trabajo por tanto yo creo que es un elemento a tener en cuenta la mejora de esos recursos a nivel laboral nos hace mejores profesionales pero también nos puede hacer mejores personas no sé si respondo con esto a tu pregunta sí 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 entiendo perfectamente lo que dices Mame creo que has puesto que un mensaje en el chat has puesto cuál es la dirección de correo del grupo de humanización la tenéis todo en el chat para que los profesionales podáis participar en el estudio de la experiencia subjetiva de todo lo que se ha presentado y todas las propuestas que queráis hacer yo la verdad es que considero que quizás después de todo lo descriptivo como una metodología que yo entiendo que ha sido muy rigurosa una metodología muy universitaria además Alicia la presentación que has hecho quizás el paso siguiente sea la proactividad ¿no? y esa proactividad es el poner las herramientas como habéis comentado además de la fase de la formación pero poner herramientas testar herramientas y evaluar herramientas ¿no? José Antonio ¿cómo ves tú el tema de la proactividad? es decir ese acercamiento teniendo en cuenta que hay elementos de una organización que son muy difíciles de cambiar ¿no? porque son inerentes al mismo trabajo ¿pero cómo lo verías tú José Antonio? Hombre yo pienso como Alicia que en este sentido y además lo ha apuntado Alicia muy bien el hecho que a lo mejor los profesionales estén con siendo cuidadores en su casa o teniendo unas obligaciones y también viendo el sufrimiento de los pacientes que tienen en su trabajo eso les puede hacer resilientes y aumentar su capacidad de resolución y en este caso creo que debemos de aprovechar y el mensaje que yo les lanzo a todos mis compañeros es que es el momento este es el momento en el cual la organización el sistema sanitario público de Andalucía ha puesto el foco en la humanización la gerencia de nuestra organización nos está apoyando el servicio de prevención nos está dando una serie de datos que se hicieron en el 2020 y ahora es el momento de participar y de decirles esta experiencia y toda esta carga de trabajo y todas estas emociones negativas que hemos tenido que como he leído en el chat que algunas nos han llevado incluso a tomar medicación y a ser en lugar de profesionales estás al otro lado y estás como paciente entonces yo le animo a que este es el momento en el cual debemos de participar de decir y de demostrar todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos años y a la vez también compartir cómo lo hemos logrado cómo hemos logrado salir si antes no teníamos este apoyo o esta formación que nos van a dar ahora entonces yo creo que es el momento de hacerlo Gracias José Antonio otra cosa y además la lanzo pero para quien quiera responder normalmente en tu esfera personal cuando vas pasando una mala racha pues buscas referentes ¿no? y buscas referentes de personas que quizás por su sustrato no sé cómo llamarlo Alicia son capaces de afrontar esas situaciones mejor que tú obviamente no te vas a alguien que sabes que te va a aportar muy poco para superar esa pues sería una especie de refuerzo en lo negativo ¿no? no estoy dando ninguna idea pero detectar a las personas a los profesionales que de una forma en concreto tienen más resiliencia ante esas situaciones pueden ser referentes para otros compañeros ¿se pueden crear equipos que fortalezcan el cómo saber actuar y gestionar estas situaciones? Mira una de las estrategias para desarrollar autoeficacia la autoeficacia es la percepción de sentirse capaz en este caso de afrontar el estrés de afrontar esta exigencia laboral pues una de las fuentes de autoeficacia de las estrategias de desarrollar autoeficacia es el modelado el hecho de fijarte en otras personas que tienen un afrontamiento adecuado o un afrontamiento positivo de esas situaciones pero es una fuente más de autoeficacia no la única debemos reforzar también la propia experiencia personal el hecho que estaba contestando en este momento creo que a Victoria el hecho de pararnos a pensar bueno ¿qué es lo que yo he hecho bien antes? ¿cómo he reaccionado yo ante determinadas situaciones en las que era muy complicado salir pero he sido capaz de salir airosa o de salir airoso he sido capaz de fortalecerme he buscado apoyo me he sentido mal pero he conseguido reponerme fijarme también en mis propias experiencias personales los demás también utilizar el modelado como os decía pero reevaluar lo que yo he hecho bien también en mi afrontamiento de ese estrés recapitular cómo he hecho qué recursos he desarrollado después de afrontar esas situaciones que me han permitido continuar como decía Victoria que me han permitido ser más resiliente y potenciarlo por supuesto la práctica o sea esa aplicación de móvil que nosotros de alguna forma nos gustaría compartir con vosotros también os va a permitir ver cómo la práctica de determinadas actividades tanto en el ámbito emocional como en el ámbito de la autoeficacia nos puede ayudar a desarrollar esos recursos es importante practicar hay personas que tienen ciertas características de personalidad como decía antes que le hacen más fuerte más resiliente pero hay otras que tenemos que desarrollar esos recursos que tenemos que practicarlos más una práctica una fuente de autoeficacia también es el reflexionar sobre los estados fisiológicos es decir yo estoy sintiendo una emoción negativa de tristeza ira enfado ante esta intervención que tengo que hacer o ante este paciente que me está llamando que se está quejando o sea estoy sintiendo esa emoción negativa me está haciendo sentir de una determinada forma pero a la vez que yo estoy sintiendo esa emoción estoy pensando también y esa emoción me está llevando a comportarme de una determinada forma que a lo mejor no me ayuda a afrontar esa llamada o esa intervención de manera positiva por tanto el modelado es importante el buscar personas que tienen esa resiliencia y esa capacidad a veces también más optimista de afrontamiento reevaluar nuestras propias experiencias que hemos hecho bien nosotros y que nos ha ayudado a desarrollar esos recursos y prestar atención también a esas emociones que estoy sintiendo no es negar las emociones negativas es reevaluar qué me hace sentir y cómo eso me lleva a una cascada de pensamientos comportamientos que en definitiva no me ayuda y eso todo ello hay que practicarlo para que podamos como le decía yo a Victoria no desgastarnos sino recuperar de alguna forma esos recursos porque hay una teoría del estrés muy importante de conservación de los recursos cuando yo en casa tengo un problema y además tengo que ir a trabajar tengo una guardia de 24 horas y vuelvo a casa y no consigo recuperarme no consigo recuperar esos recursos evidentemente mi percepción de estrés es mayor mi percepción de agotamiento emocional es mayor y mi percepción de bienestar es menor porque no he conseguido recuperar esos recursos con los que yo contaba sois muy buenos profesionales solamente tenemos que potenciar esa o ayudar a centrarnos un poquito más en esa gestión emocional y autoficacia que como hemos dicho y aparecen en los resultados aunque con poquita gente aparecen en los resultados son protectores frente al estrés frente a la actitud despersonalizada y mejoran el bienestar ¿vale? Bueno yo muchas veces cuando miras para atrás dices y yo como organización me siento muy orgulloso toda una vida profesional pues en el 061 ¿no? pero y dices bueno ¿y cómo? ¿por qué somos diferentes? pues yo creo que una de las cosas por las que somos diferentes es porque nunca no hemos perdado ante ningún reto y quizás porque tenemos la capacidad de innovar y vemos que innovar es futuro yo hace unos meses cuando empezábamos a hablar de un proyecto como es el equilind de decir oye ¿se pueden medir bioseñales sin ningún sensor sobre el paciente? pues estamos muy cerca de conseguirlo yo creo que en unos meses vamos a tener un resultado magnífico y trasladándolo a lo de hoy la formación pues sí pues quizás se puedan encontrar en otros muchos escenarios después de haber hecho encuestas de este tipo pero en la APP ya no la he visto en tantos escenarios de hecho no la he visto en ninguno al menos dentro del sistema sanitario y entonces yo creo que ese primer paso vuelve a marcar una diferencia como organización y bueno y es un pilotaje o es una realidad a buscar quiénes son las personas no solamente que sean resilientes sino sobre todo lo que más interesa ¿no? quiénes son esas personas que se pueden aprovechar y que pueden utilizar esa herramienta y otras iniciativas que vayamos tomando para encontrarse mejor Mami ¿qué te parece de cara al futuro? Pues mira a mí me parece eso que había que enfatizar aunque hablo como profesional ahora puedo decir que con todo lo que hablo con mis compañeros con mis compañeras hemos pasado probablemente los dos años más duros de toda nuestra carrera profesional con el tema de la pandemia pero es cierto que estamos ahora sacando a flote y detectando carencias y situaciones que hemos dado como normales y estamos tomando conciencia de que esto no hay que asumirlo como algo natural y me refiero a los factores modificables claro porque no vamos a poder cambiar la naturaleza de nuestro trabajo pero sí que es verdad que hay que poner el foco en aquellas cuestiones en las que bueno pues no hemos trabajado antes y hay que hacerlo ahora y en ese caso ahora ya hablo no solo como profesional sino como responsable de esta tarea que para mí supone este gran reto que es avanzar en que nuestra organización y nuestros compañeros y compañeras pues podamos llegar a trabajar de una mejor manera y de proyectar una mejor atención para nuestros compañeros y compañeras y además los pacientes y sus familias y es que hay que atender estas necesidades entonces aún yendo por así decirlo con retraso tengo que decir y enfatizar que en el sistema sanitario público andaluz pues somos de las organizaciones más avanzadas porque os parecerá una cosa increíble pero estas actividades que nosotros ya hemos planteado al plan andaluz a todos los centros y a todas las gerencias de todo el plan andaluz del sistema sanitario público andaluz pues todavía no se han hecho en otros centros entonces quiero decir hay mucho que hacer madre mía está todo por hacer pero hemos iniciado el camino quiero decir y tenemos un poco la suerte de que ahora mismo contamos con el apoyo de una dirección que tiene muy claro que esto es fundamental para nosotros y para el sistema entonces bueno yo lo que espero de verdad es respuesta por parte de los profesionales porque somos los auténticos protagonistas me meto como somos porque me siento de naranja absolutamente y me preocupa pues que esto se sienta como nuestro ¿vale? entonces bueno yo tengo a día de hoy esta responsabilidad pero entiendo que es tarea de todo el echar para adelante y mejorar juntos gracias Mame no llega ninguna pregunta en concreto no sé si Fernando quieres hacer algún comentario o alguno de los ponentes Paqui sí gracias Manolo me escucháis ¿verdad? sí mirar yo una reflexión que escuchando a Mame y bueno a José Antonio y a todas las preguntas es verdad que ahora se nos hace notar más la cuestión de nuestra gestión emocional pero en general y hablando de los resultados que hemos tenido en el año 2020 antes de la pandemia que también es importante porque hablamos de enero del 2020 nuestros profesionales tal como se veían los resultados que luego ya bajaremos al detalle tienen una gran capacidad de resiliencia por la propia trabajo profesional que desempeña en general todos estos años ¿no? ¿qué ha ocurrido? que efectivamente han echado mano de aquellos recursos que naturalmente por decirlo de alguna manera hemos tenido y a lo largo del tiempo nos han supuesto un gran desgaste emocional ¿no? un gran desgaste y la búsqueda de compensar ese desgaste ¿no? pero evidentemente sí que en la organización de alguna manera no tan real no tan objetivo como ahora porque tenemos el apoyo de nuestra dirección gerencia en el desarrollo de este proceso que ya llevamos ya unos meses trabajando pero sí que es verdad que la labor de los profesionales sanitarios y la importancia de los factores psicosociales se ha venido organizando desde hacia atrás en el sentido de que desde prevención de riesgos laborales efectivamente se ha intentado orientar de alguna manera algunas sesiones formativas algunos entrenamientos porque por algún motivo que la sociedad en general hemos ido a la seguridad objetiva hemos ido a lo medible pero el factor y el componente de factor psicosocial o riesgo sí que nos ha dado miedo eso sí decirlo es decir hay un componente que ha estado ahí siempre que por razones sociales pues no se ha atajado y tenemos ahí nuestra sala de coordinación como caballo de batalla donde realmente se ha puesto en manifiesto la necesidad de una intervención en esa actividad pero no solamente en la sala de coordinación por la carga de trabajo sino también en la asistencial entonces hemos hecho incursiones específicas que hemos intentado mejorar dotar a los personas de recursos pero ha sido realmente a través de la pandemia cuando hemos tenido hemos puesto en pie por decirlo de alguna manera la labor tan importante que desempeñan nuestros emocionales y la carga de gestión emocional que nuestra tarea implica y hemos salido a la calle con nuestra carga emocional en casa y no en casa en el ambiente de la organización y hemos atendido a pacientes con nuestra mejor cara es nuestro trabajo y si veíamos en los resultados del 2020 que todavía no estábamos en pandemia el 100% de los profesionales por no decir ya lo hemos visto el 90% están satisfechos con las condiciones de su tarea con el contenido y características de la tarea es decir hemos aprendido a gestionar nuestras emociones de una manera intuitiva de una manera habitual y entre comillas natural ¿qué ha ocurrido ahora? pues que se ha puesto encima de la mesa la importancia de ese control emocional de esa gestión y de esa ayuda y la importancia de esos recursos que tenemos que reforzar aquello que hemos tenido en nuestra historia pero que ahora se ha puesto de manifiesto para la sociedad en general para la sociedad en general entonces esa gestión emocional creo que se ha abierto un camino amplio directo objetivo con el apoyo de nuestro responsable con la dirección gerencia para iniciar actividades pautadas ordenadas y programas que van solamente no solamente de la dotación de recursos individuales como profesional sanitario sino también reorganizar aquellas actividades aquellas tareas aquellas cuestiones que por pequeñas que sean son muy importantes y repercuten tanto en lo que sería la satisfacción global del profesional estamos hablando de que el profesional tiene que verlo con un enfoque global en las tres dimensiones social mental y físico y en el ámbito familiar o privado y en el ámbito laboral no somos compartimentos estancos somos una unidad global por lo tanto el trasvase que comentaba Alicia muy bien ocurre entonces creo que creo que estamos en un punto fantástico para intentar reforzar y trabajar y trabajar en esta cuestión que nos ha llevado pues bueno lo sabíamos todos conocemos la necesidad pero evidentemente por diferentes hemos dado prioridad a otras situaciones y ahora vemos la importancia de esa gestión emocional para aún así poder salir con esos recursos a dar el mejor cuidado al paciente para poder cuidar hay que cuidarnos y hay que cuidar al cuidador al trabajador que está pendiente del paciente al profesional y esa es la tarea que nos queda así que poneros a vuestra disposición de prevención de riesgos laborales 100% más que el 150% para ir trabajando en estas tareas nada más muchas gracias gracias Paqui bueno os comento Mame lo acaba de poner en el chat que hay una breve encuesta para la valoración de este webinar y si lo hacéis pues bueno os lo agradecemos no llegan más comentarios ni más preguntas no sé si Fernando quieres hacer una intervención si bueno yo mi intervención si os parece la puedo ligar a a la clausura de digamos de la webinar te lo digo por si quiere comentar algo Alicia o o alguien más de los de los panelistas y ya pues cierro yo si os parece solamente daros las gracias e instaros a a seguir en esa hoja de ruta a seguir esa hoja de ruta que ya nos han mostrado José Antonio y Mame y y a formar parte a participar junto con el grupo de procesos de humanización y gestión emocional para la mejora de los profesionales de esta organización nada muchas gracias por por permitirme estar aquí gracias Alicia a ti por tu trabajo la colaboración porque sin vosotros realmente pues no podríamos avanzar en este momento de esta manera o sea que muchísimas gracias a vosotros a ti y a todo tu equipo muy bien pues nada si si nadie más quiere intervenir daros las gracias a todos por vuestra presencia eh agradecer a Mame por bueno la forma que tiene de liderar este grupo y de tirar del carro de un grupo tan importante y tan trascendente para el servicio a José Antonio Morales que también está ahí siempre al pie del cañón a Paki por el excelente trabajo que hace en el día a día y por esta encuesta ¿no? que nos ha venido reportada de hace más de dos años pero que que tiene un gran valor para nosotros y por supuesto Alicia Alicia bueno Alicia ha venido para quedarse ¿no? porque va a ser un poco como nuestra asesora ¿no? y psicóloga de cabecera ¿no? y y el trabajo y el proyecto en el que hemos entrado con ella pues me parece algo absolutamente providencial y yo creo que es algo histórico para nuestro servicio ¿no? nuestro servicio no voy a contar yo lo que es nuestro servicio ¿no? pero nuestro servicio es un servicio esencial del sistema sanitario público de Andalucía es un servicio que gracias a la gran capacitación de los profesionales pues es un servicio referente y un servicio de gran valor y así nos consideran pues bueno lo que es la administración la administración pública en Andalucía ¿no? y más después de la prueba de fuego que hemos tenido con el con la pandemia COVID como hemos sabido responder y con una agilidad sin precedentes y bueno cualquier dispositivo de riesgo previsible cualquier situación de múltiples víctimas allí donde se nos necesita allí estamos ¿no? y bueno y normalmente aunque está feo que yo lo diga ¿no? pero solemos hacerlo bien ¿no? solemos hacerlo bien sobre todo por la formación de tantos años ¿no? pero para hacerlo bien no solamente es tener una formación sólida ¿no? y una formación garante de todo lo que hacemos en el día a día sino que hay que tener pues una esfera emocional pues totalmente en equilibrio ¿no? por eso este grupo nos aporta tanto y por eso esta sesión ha sido tan importante ¿no? yo he tomado nota de muchísimas cosas esta sesión se va a quedar grabada para que los compañeros que no hayan podido asistir la puedan la puedan ver y os pido por favor que participéis porque estas cosas están para todos porque a nosotros nos interesa mucho lo que vosotros pensáis entonces el correo que ha pasado Mamen es un correo que va a estar abierto los 365 días del año para que cualquiera que quiera hacer una aportación cualquiera que se ofrezca a participar en esos grupos focales que se van a poner en marcha tan importante pues pueda hacerlo ¿no? y hemos tomado nota de muchas cosas ¿no? de cómo de alguna forma se está reclamando esa importancia a una atención psicológica al profesional que lo que lo necesite una cosa muy importante que lo tenemos muy en cuenta y estamos siempre ahí a ver cómo podemos mejorar es mejorar la participación de los profesionales y la comunicación con los profesionales es una cosa fundamental para nosotros creo que también es muy importante en todo esto que estamos hoy hablando dar cabida y dar participación a los delegados de prevención lo he dicho antes Paki y es algo que quiero remarcar los delegados de prevención y el servicio de prevención y los directores de cada uno de los servicios provinciales el papel que pueden que pueden hacer de acuerdo y bueno quería también destacar la labor que en nuestro servicio hacen los gestores de las salas de coordinación del 061 y los gestores de las salas de salud responden y también ha sido una prueba de fuego para ellos la pandemia y han sabido estar ahí y dar pues lo que mucho más incluso de lo que se esperaba de ellos esto también va dirigido a ellos independientemente de que pertenezcan a empresas externas va dirigido también a ellos porque estamos hablando de gestión emocional de todo un servicio y aquí estamos todos y bueno no voy a enrollar más pero bueno quería destacar una cosa que ha comentado una compañera por el chat que me parece muy reseñable que hemos desarrollado habilidades propias es realmente así o sea es como un mecanismo de defensa de adaptación no nos queda otra y quería remarcarlo y bueno destacar lo que ha comentado Mames esas actividades para fomentar la participación de profesionales esa formación que se va a poner en marcha esa app que se va que se va a poner en manos de los profesionales y fundamental lo de los grupos focales a los cuales pues estáis invitados todo el que quiera pertenecer comentar en cuanto a la sala de coordinación que es algo que nos preocupa mucho y yo voy a ir terminando la sala de coordinación probablemente sea el pilar fundamental de nuestro servicio durante el año 2020 y 2021 entraron cerca de 7 millones de llamadas 7 millones de llamadas por los centros coordinadores de 061 y se hizo en salud responde 130 millones de gestiones 130 millones de gestiones por eso digo que es el punto crítico de nuestro servicio y tenemos clarísimo pues que tenemos que seguir haciendo análisis tenemos que seguir valorando las situaciones en el día a día tanto el director asistencial como el director de salud responde como yo recibimos información de cómo están las salas cada hora y es algo que nos preocupa y mucho y por supuesto que se están pensando en medidas por supuesto que se están teniendo reuniones con la dirección general de asistencia sanitaria para promover reformas estructurales en los centros coordinadores porque es que no puede ser de otra manera así que nada os hago un llamamiento para esa participación de la que tanto hemos hablado y muchísimas gracias a todos los ponentes también a Manolo González que siempre lo tenemos ahí y a todos los que habéis participado en esta webinar así que nada un saludo a todos y muchísimas gracias gracias a todos por vuestra presencia aquí hoy y vuestra participación os iremos informando a través del correo contamos con vosotros gracias gracias